Hola, amiguitos, si os digo que en este vídeo os voy a enseñar la basura más terrible y perjudicial que existe en Tumblr ¿Cómo te quedas? En serio, si os hace gracia la gente estúpida, en este vídeo os voy a enseñar la gente más estúpida, ¿vale? Y va en ascendente, así que a más vaya hablando, más estúpidos van a ser Ah, y por cierto, no pienso hacer el wow wow wow, porque eso me ofende Y da las re-views, pero sin mini, porque el mini me ofende En serio, todo me ofende, ¿sabéis lo que es Tumblr? Bueno, si no lo sabíais, no os preocupéis que os lo voy a resumir muy rápidamente Hace años, entran las historias que Tumblr era un sitio donde la gente colgaba imágenes motivacionales Imágenes de amor, sentimentales, y todo muy profundo Era todo como muy hipster, ¿no? Pero en el buen sentido Así que el hateo, las discusiones, prácticamente no existían Porque tú no podías comentar las publicaciones de otros como en otras redes sociales Ni podías dar dislike, ni cosas del estilo Pero con el paso del tiempo, Tumblr se llenó De niñatas que se sentían oprimidas y ofendidas por cualquier cosa Niñatas que se sentían oprimidas porque su éxito con temas románticos Pues había sido completamente nulo Y en vez de pensar que probablemente los causantes de sus problemas eran ellas porque eran personas horribles Pues lo que hicieron fue culpar a la sociedad de todos sus problemas Y así como que se libraron un poco de la culpa No es que la gente no las aguante por ser inaguantables, nunca mejor dicho Sino que es toda la sociedad que les oprime Y estas son las cosas más graciosas que me he encontrado de amargamiento extreme en Tumblr Así que disfrutad porque de verdad os vais a partir con el vídeo de hoy Para empezar nos encontramos gilipollezas de este nivel Dice así ¿Te das cuenta de que la opresión a los gordos es una opresión real, no? Vamos a ver, querida persona mía, personita mía Si una persona te insulta por tu peso, esa persona es gilipollas, vale, es gilipollas Es imbécil, si una persona te insulta por estar gordo o gorda es que esa persona es subnormal Así de simple Ya está, es eso Pero no existe esa opresión a los gordos Y porque, bueno, muy simple Porque es tan simple como que los gordos no hay ningún sistema que oprima, oprima a los gordos Y los flacos ejerzan esa opresión sobre ellos Si no lo entendéis, no os preocupéis, os lo voy a resumir Las personas gordas tienen exactamente los mismos derechos que las personas flacas De acuerdo, los gordos se pueden casar, tienen los mismos derechos y deberes que una persona delgada Los gordos nunca han sido esclavos de los delgados Pagan impuestos, tienen trabajos, tienen su propio dinero, tienen sus propias opiniones A efectos legales valen exactamente lo mismo que una persona delgada, vale Así que no existe un sistema de opresión contra la gente gorda Pero sí que existe la gente estúpida que se va a meter contigo por ser gordo Pero esa misma gente se mete con otras personas por motivos aleatorios Porque cualquier excusa es buena para ellos para meterse con otra gente Pero eso no tiene nada que ver con una opresión Por el amor de Dios Pero bueno, esta es la cosa más leve de todas Vale Porque ahora vienen cosas mucho peores Otra, que también va de gordos Dice así Lo que ellos dicen Hombres, no me siento atraído por gente gorda Es solo una preferencia Lo que realmente dicen Hombres, soy un hijo de puta gordófobo ¿Vale? O sea que si ahora a mí no me gustan las viejas Pues soy algo así como viejófobo Y si no me gustan los hombres, pues igual soy homófobo, ¿no? Y si no me gustan las zorras, soy zorrófobo Leyendo esto, no hace falta ser muy inteligente Para darte cuenta que probablemente se habrá encontrado con un chico que la haya rechazado por su peso Y se pone a insultar ¿Vale? Esto es exactamente igual que como cuando un tío se pone a ligar con una tía La tía le rechaza Y el muy subnormal se pone a llamar la puta Así por toda la puta cara ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Los típicos que no saben aceptar uno por respuesta Y se pueden decir Es una puta ¿Vale? Pues esta respuesta es lo mismo Solo que versión ¡Ah! ¡Me rechazas! Entonces eres gordófobo ¡Opresión! ¡Oprimido! Otra más Esta es brutal, ¿vale? Y va de géneros la cosa Sí, de géneros De masculino y femenino Para los que no lo entendáis Porque no estáis muy metidos dentro de este mundillo de opresiones y de ofendidas Esta gente de Tumblr También incluyamos a hembristas dentro de este tipo de géneros ¿Géneros? ¿Vale? Defienden que existen más de dos géneros O sea que sí, que existen más géneros Aparte del masculino y el femenino ¿Vale? Que no solo existe macho y hembra Sino que hay muchas más cosas ahí dentro Y te preguntarás ¿En serio? ¿Y cuáles son esos géneros? ¿Me explico? Porque a mí, yo cuando lo vi por primera vez Me fue muy difícil de entender El hecho de que pudiera haber más géneros Aparte del obvio que es macho y hembra Masculino y femenino ¿Vale? Pues para estas personas hay miles Si, literalmente miles de géneros Entre ellos cabe destacar algunos como Kaedogender ¿Vale? Que la definición es un género que ha sido Ehm... Cortado, ehm... Parado por un evento traumático Incluso tiene una bandera El puto género ¿Vale? ¿Vale? Es como... ¿En qué consiste este género? ¿Vale? ¿Vale? Todos estos géneros de mierda No tienen ningún puto sentido No tienen ningún objetivo Porque no se diferencian entre ellos Entre ellos no tienen nada distinto Y muchos son... O sea, es una lista larguísima ¿Vale? Hay muchísimos de estos géneros Y solo os he dicho un par Porque no te ganas de buscar más Porque... Mientras se edita Pero es que hay un género Recuerdo que leí hace tiempo Lo estoy buscando ahora Pero no he podido Porque además se los inventan O sea, estos géneros son inventados Por una sola persona Y los pone como si fuera sacado de... Yo que sé, un libro de biología ¿Vale? Y había uno que se llamaba Que era algo en plan de un género Relacionado con lo demoníaco Es decir, que te considerabas Una especie de demonio Que se identifican con lo místico Y una serie de payasadas más ¿Vale? No me estoy inventando nada Lo podéis buscar He pasado de buscar más para esto Porque de verdad Y no os estoy trolleando ¿Vale? Esto no es ningún trolleo Realmente esta gente Se cree que no existen Los géneros macho y hembra Sino que existen muchísimos más géneros Que en plan demoníacos sexuales O los ciaragéneros O los caleidogéneros Y lo mejor de todo Es que cuando les preguntas a esta gente para... Porque una vez lo hice Les pregunté Oye, explícame en qué consiste tu género Porque no lo entiendo ¿Vale? Yo simplemente me considero hombre Amigas mías se consideran mujer Y no considero a nadie que... Aparte de... O sea, también puede ser transexual ¿No? Que seas biológicamente hombre Pero te consideres mentalmente mujer Y quieras cambiar a mujer O no Pero te consideres mentalmente mujer Pero el hecho de haber más Aparte de esos dos Por lo visto es... Me convierte a mí en una persona cis Creo que se llamaba C-i-s Y es básicamente como llamarte nazi Para esta gente ¿Vale? Porque sólo crees en que hay dos géneros Que son macho y hembra Sí, esto es todo muy difícil de comprender Y no os preocupéis si os cuesta comprenderlo Porque es una gilipollez auténtica ¿Vale? Es una subnormalidad que no tiene ningún sentido Y de hecho Cuando lo pregunté Hay un vídeo en mi canal Que se llama entrevista con la feminazi De una persona que se consideraba grisgénero Y grisgénero es que no eres ni hombre ni mujer Y a veces te sientes una cosa Y a veces te sientes otra Y a veces te sientes otra cosa Que no tiene nada que ver con ninguna de esas dos O sea... Ningún sentido Y no lo digo yo Lo decía esa persona Que tampoco fue capaz de explicarme En qué consistía exactamente su género O sea, ni siquiera estas personas saben En qué se basa la cosa que creen Pero bueno, vamos a pasar adelante Porque entonces nos encontramos Con este pedazo de post increíble Que dice así Nadie habla nunca de cómo decir que los géneros No binarios no existen Es ser jodidamente racista Racista es decir lo que acabo de decir yo ¿Vale? Y dice otra persona ¿Cómo? Y dice otra vez Muchas, muchas, muchas culturas indígenas Han incluido históricamente más de dos géneros Y decir que no existen más de dos géneros Es decir que esas tradiciones culturales son inválidas Y que sólo el género imperialista binario es lo correcto Lo que es Racismo Bueno, al parecer Ahora la biología es igual a racismo ¿Vale? O sea, ya no existen sólo machos y hembras Masculino y femenino Ahora existen miles de cientos de géneros Los cuales algunos ni siquiera están bien definidos Los cuales algunos son simplemente no tener ningún género Y no tienen siquiera motivo ni diferencia Es que, en fin En conclusión Todos somos especiales Como soy una persona horrible Y no encajo en ningún sitio Me voy a inventar mi propio género Y voy a decir que soy muy distinto Aunque en realidad no es nada distinto Y nada especial en comparación a los demás Bien Bien Por cierto, a lo de las culturas indígenas Tengo que decir que la mayoría Por no decir todas las culturas indígenas Creen en gilipolleces Es como la magia O ritos estúpidos sin sentido Decir que eso no existe Decir que la magia no existe También es racismo O me he perdido en algún punto de la explicación Y aquí nos viene la información Que es, vamos La afirmación final Que dice así No descansaré hasta que no me haya quejado de todo Gracias Gracias por confesarnos A todos lo que realmente estabas haciendo Esta viñeta me la encontré en Tumblr Y aunque es criticándolo en realidad Pues me hizo toda la gracia, ¿vale? Se ve una imagen de una chica en una Comic Con Ahí bestia de cosplay Que en realidad el cosplay es típico cosplay barato Que es solo un bikini, ¿vale? Y dice Vamos chica, no tengas vergüenza de enseñar tu maravilloso cuerpo Eh, lucha contra el slut shaming O sea, contra las personas que te llaman Atención whore o puta Puedes llevar lo que quieras Por cualquier razón Corazón, corazón, corazón Y después se ve una viñeta de un tío Dibujando lo mismo Y dice Mirad a este desgraciado cerdo Objetificando a las mujeres Lo peor es que, es que lo he visto Muy seguro que vosotros también lo habréis visto Es genial Después, más retraso increíble ¿Vale? Se ve una camisa Que en la camisa pone No puedes medir la belleza Y entonces para comprar la camiseta pone Selecciona una talla, ¿no? Y entonces En Tumblr Tal cual Alguien ofendido Como no, ¿vale? Sorpresa increíble Si lo sé Giro argumental Muy inesperado Alguien ofendido en Tumblr Nadie se lo esperaba Diciendo Uff, al parecer Ahora puedes ponerle tamaño Estoy tan cabreado ahora mismo No, a ver Si te parece Ahora se van a inventar Ehm Los nombres de las tallas Con nombres de especies de caracoles Por ejemplo Para que nadie sepa nunca jamás Cuál es tu talla relacionada con la masa corporal que tienes, ¿no? Dios, es que en serio Jamás En mi vida Yo cuando era pequeño Pensaba que el mundo era bonito y genial Y nunca se me habría ocurrido Ver a alguien que se sintiera ofendido Por seleccionar una puta talla de camiseta ¿En serio? La mierda que vais a ver a continuación Es una de las mejores mierdas Que me he encontrado este año Sobre las gilipollas de los géneros Para empezar Empieza el post Con un chiste Que es la típica pregunta Al inicio de Pokémon Que te pregunta Hola eres un chico o una chica Y pone Hola entrenador Antes que empecemos Eres un XY o un XX ¿Vale? Es obviamente una broma Por los cromosomas XY y XX ¿Vale? Y si puedes creer que esta broma Que la verdad es que es bastante graciosa Yo me reí cuando vi esta broma Alguien dice Voy a ignorar la cisnormativity en esto Cisnormativity es lo que os dije antes De la gente que no creía que habían dos géneros Y que es heterosexual Y... Ehm... Todo ese tipo de cosas Jajaja Si, como es posible Alguien ofendido por el Pokémon XY Puto mundo de mierda De verdad ¿Qué ha pasado con Tumblr? ¿Por qué se ha llenado de feminazis? Por cierto, antes de terminar Quiero dejar claro una cosa Sobre el término feminazis y el hembrismo Sé que últimamente hay muchísima gente Que se dedica a decir Que usar la palabra feminazi Es porque eres un machista No tiene absolutamente nada que ver Personalmente sé que el término feminazi Feminazi fue creado por un gilipollas Para hablar sobre las mujeres Que estaban a favor del aborto Yo personalmente estoy totalmente a favor del aborto Tengo un vídeo explicando sobre ello Lo dejo por aquí Pero a pesar de que ese término Haya sido originalmente creado por eso Me parece una estupidez Y ahora no se usa de esta forma Se usa el término feminazi Para hablar de la gente hembrista Y ya está Eso no quiere decir Que seas machista por usar el término Ni mucho menos Y también hay mucha gente Que se dedica a decir Que el hembrismo es una falacia Para empezar esta gente No tiene puta idea De lo que significa la palabra falacia ¿Vale? Deberían investigar un poco Antes de decir Subnormalidades Pero además de eso Decir que el hembrismo no existe Lo usan con la típica gilipollez de excusa De que no existe un sistema hembrista Para oprimir a los hombres Primero de todo eso es bastante dudoso He hablado de ello ya en varios vídeos Pero además No hace falta que exista un sistema hembrista Para que existan las personas hembristas Y es un hecho Que existen las personas hembristas Cuando ves Un montón de mierda Un montón de publicaciones Un montón de imágenes De Feminazis Es que no tienen otro nombre Hablando de todos los hombres Como si fuéramos todos unos violadores Como si mereciamos la muerte No, no, como no Es que dicen directamente Que merecemos la muerte Y que nadie nos necesita ¿Vale? Así que no os dejéis engañar No os dejéis Atontar por estas gilipolleces Porque el hembrismo Es algo tan putamente real Como la chaqueta que llevo puesta ¿Vale? Y la chaqueta que llevo puesta Es mucho más bonita que el hembrismo En cualquier caso Quería dejar esto claro Porque todo Tumblr Está como muy relacionado Con el tema de Las feminazis Y todas estas gilipolleces Así que me apetecía decirlo Pero eso al final del vídeo Como coletilla Y no como un vídeo aparte Espero que os haya reído bastante Con estas subnormalidades Lo siento es que tengo muchísimas más Pero no quería Sobrecargar el vídeo entero De estas Estupideces Así que si os gustó el vídeo O os habéis reído Y os gustaría que hiciera una segunda parte Ya sabéis como siempre Cuando lleguemos a 30.000 likes Haré una segunda parte De basura que hay en Tumblr Dejadme en los comentarios Cosas que penséis Sobre las cosas que acabo de leer Y si queréis poner vuestros argumentos También me encantará leerlos Y como siempre Hasta mañana Pocas Y dibuja Y dibuja Dibuja una